Música Esta nueva temporada que hoy se está presentando, al igual que la pasada, se ha tenido que adaptar a las necesidades y a las dificultades que la pandemia ha puesto de relieve y por ello estamos seguros que será un gran éxito. Invitar a todas las familias, a todas las personas que se sienten siempre atraídas por una oferta tan diversa a que sigan confiando en nosotros y se sumen a toda esta programación. Y hemos procurado hacer un programa didáctico más dirigido a los centros de bachillerato y FD que tienen más posibilidades de salir que a la primera infancia y enseñanza primaria que tienen más dificultades, no de salir, pero sí de mezclarse entre diferentes grupos. Música 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 Música